No llores, no llores. Solo es cabello, es cabello. No pasa nada. Chavos, así es el pedo. La neta, aún va a sonar mamada, pero estoy nervioso. La odia es que me corté el pelo después de tenerlo largo. No lloré, pero sentí lo que los hombres lloran. Digo, lo que los hombres sienten. Eso como al borde de la lágrima, pero no permites que la gente vea que eres débil. Entonces, la neta, no sé. Todavía voy a dejar que aquí mi compa se lo corte antes que yo. Pero ahí les va. Ahí les va lo que yo pienso. Una vez en la vida te tienes que dejar el pelo largo, neta. Es de rigor. Y una vez en la vida mínimo te debes rapar. Tienes que estar pelón, calvo. Y pelo largo, greña larga, la neta. Ya después te lo cortas. Pero después de nueve meses no he alcanzado a llegar al nivel que necesitaba. Y mañana tengo una boda importante. Entonces, lo voy a pensar, lo voy a pensar. Pero ya estamos aquí. Estamos en Barbería 5-7. Mi compa Willis es el chingón aquí. Estamos en Taquepaque. ¿Aquí qué es? ¿Cómo podría decir a la gente qué colonia es? Aparte de Taquepaque, ¿cómo? Los Altos. Los Altos. Y la barbería se llama 5-7. Y la buscan en Butiza llegan con Google Maps. Entonces, vamos a ver si me animo. Si me animo, este video se va a ver. Si no me animo, pues nunca se va a ver esto. Estoy hablando como un pendejo a la cámara. Pero no sé. Entonces, ahorita vamos a ver qué rollo. Primero el Antonio que se lo corte y ya vemos qué pedo. Vamos a ver. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sí, güey. Sí, güey. Yo creo que ya es noche, güey. Yo creo que ahí la dejamos. ¡Vámonos! Estuvo chido. Esto es lo que me alcancé a crecer De pelón, completamente pelón A nueve meses No parece mucho Pero si es un chingo de greña El problema de cuando lo tienes pelón Cuando lo tienes, pelo El problema de cuando estás pelón Es que el pelo crece parejo Y crece de nada Crecer cinco centímetros Es un chingo cuando estás pelón Esa es la diferencia Sigo debatiéndome Hago unas cámaras lentas Antes de ¿Quién va? ¿Quién va? No hay nada Híjole Híjole mano Pues ya Lo estuve consultando Con la almohada Y Llegó el momento ya Es hora ¿Qué va a hacer Willis? ¿Con acero? Ay, güey Nomás tengo este peine Pues ni hablar Vamos a darle Vamos a darle Vamos a darle Vamos a darle A coger Esta Y esta Vamos a ver Ay, güey Ay, qué ganas Unas últimas tomas De mi cabello ¿Ya sabes cómo o qué? Creo que todo Me pesa, güey Nueve meses tirados a la basura, güey Completamente Primero vas a calar Bueno, la primera opción No, güey Ya lo pensé Y ya, güey Todo o nada ¿Nerto? Sí, güey No, güey Yo que primero le cales La opción, güey No, güey Es que la neta Ayer estuve viendo, güey Me estuve peinando Y así, güey No, güey No se ve chido, güey Porque este cabello No llega, güey Ve Y poco a poco Se te va levantando, güey Por más que te eches gel Y así No, mames, no, güey Toda esa mata Se puede Seguir No, mames Entonces Va a ser como la otra Parece que Voy a entrar a cirugía, güey Bien nervioso Y el Willy No, tranquilo No, no salís bien Y yo Dale Eso fue lo que logré Tres, nueve meses Chavalos Les digo Si lo van a dejar crecer Déjenlo crecer Después de tener un corte No lo dejen crecer Después de raparse Pelón Lo peor que pueden hacer Lo prendí a la mala Pero pues ya Vamos a ver ¿Qué es lo que te prefiero? No haces mamón Willy Güey ¿Qué es eso? No lo quieres ¿Por qué haces eso? No lo quieres No quiere, güey No quiere, güey No quiere, güey Ese es el destino Cerrado, güey Si lo dejas de cortar Ahí todavía lo puedo emparejar ¿Con qué? Me lo peino Y, güey Mis chinitos de atrás Los voy a extrañar Bien cabrón Toda la mano Vente, vente, güey Qué pinche perro Todavía lo hace despacio, güey Este es como para acá Me estoy arrepintiendo, güey Déjamelo con mascrille Que es mal pedo Mitad de mitad Ay, ándale Sí, verdad Llego bien perrillada Y le digo Ego, ¿me haces una trencilla? Ego, llegaste así ¿Qué? Ego, aguántame Miren cómo caen Miren cómo caen Es el peinado De una pareja de idiotas ¿Sí, Vé? Sí, Vé Bum Y así quedó el corte de pelo Por fin me siento ya otra vez Aerodinámico Me siento fresco Siento el airecito en las orejas Y no me acordaba Porque estoy bien orejón Pero ya me acordé Muchachos Yo siempre Le recomiendo a todo mundo Que una vez en la vida Hagan cosas que la mayoría De la gente no hace Y mucha gente Se muere y nunca Probó que se sentía Tener el cabello largo O estar pelón completamente Yo siempre digo Que lo tienes que hacer Chécalo A ver si te gusta A lo mejor encuentras Una manera diferente En la que te gusta Cómo te ves O un estilo nuevo Entonces Yo recomiendo mucho Que lo hagan Si no lo han hecho Y si ya lo hacen Qué chingón Que se animen a hacer Cosas diferentes A romper estereotipos Un poco por ahí Muchas gracias A mi compa Willis De 57 Barber Ahí en Tlaquepaque Si quieren un corte De pelo fly Vayan con él Porque está muy chingón Ese güey se toma el tiempo Muy chido De cada detalle Te pregunta qué onda Todo es muy servicial Y no solamente es como De ya dame tu dinero Y te corto el cabello Está muy chingón Entonces yo sé que este video No tiene nada que ver con longboard No tiene nada que ver con viajes No tiene nada que ver con nada Pero era algo que quería compartir con ustedes Ya que yo siempre estoy diciendo Que hagas las cosas Que dejes atrás Lo que la gente dice Y hagas las cosas Y dejarte el cabello largo Es una de las cosas Que la gente siempre va a criticar Entonces Yo en mi caso Por esta ocasión No logré llegar al largo ideal Entonces nunca me gustó Duré En la etapa incómoda Se le llama Cuando no te lo puedes peinar No te lo puedes agarrar No se ve bien Y pues lo fracasé Fracasé Y me tuve que cortar el pelo antes Pero Este es una buena experiencia Entonces lo recomiendo mucho Así que ya saben Nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!